¡Hola a todos! Hoy les voy a enseñar a cómo decorar su celular Vamos a usar un app que tiene absolutamente todo lo que necesitas para decorar tu celular Como pueden ver, este es el mío, mi temel que yo uso Está todo en rosado porque me gusta mucho Así es como se ve Tiene muchos temas para elegir, entonces, según a tus gustos Algo que también me gusta mucho es que él es capaz de usar tus propias fotos para tus íconos Como pueden ver aquí para YouTube, yo uso una foto de Tyian o también para Snapchat Algo que también me gusta mucho de este es que puedes cambiar tu Facebook Usualmente el Facebook es azul, pero como pueden ver aquí, mi Facebook está en rojo Aquí están las notificaciones El normal que es aquí Hay de muchos colores, si es que no te gusta rojo y blanco, pero a mí me gusta así Lo primero que tenemos que hacer para conseguir todas estas cosas Es ir a la Play Store o a la tienda de Google Aquí, a la Play Store Y esto es lo que vamos a buscar Vamos a entrar a buscar y vamos a escribir Phone Vamos a buscar y escribir Phone Team Shop Y lo primero, lo que nos va a salir Este está aquí Y debe decir HD Wallpapers Si es que le sale también así o está en coreano Pero usualmente dice HD Wallpaper Lo entramos Y como yo ya lo tengo instalado Pueden ver aquí Están absolutamente las cosas que dice De Hello Kitty Y cosas más bonitas que hacer También tienen un video Como yo ya lo tengo instalado Lo que ustedes tienen que hacer es instalar Ya instalado Les va a salir esta cosa Y lo que tienen que hacer es solamente ponerlo para atrás O siguiente Listo Es que me quedan hasta un poco calentos Por eso está Ok Ahora sí Y ahora con lo que les hará esto Por ejemplo Do not show today O simplemente done O lo que es X Después de hacer esto Les vamos a entrar a la App Store Y esto es todo lo que tienen aquí Por ejemplo Phone Team Shop Recomendaciones Wallpaper Team Pack Messenger Team Facebook Team Keyboards Y un montón de cosas que tienes para elegir Como entramos Lo primero que vamos a hacer Para nuestro Team Sortemas Vamos a entrar Aquí No sé cómo se dice Si es Dodol o Goloucher Si ustedes ya tienen este Entonces están muy sortosas Simplemente apretan ahí Y ya les sale el tema Pero lo que yo uso Y lo que yo les recomiendo Es este Que se llama Goloucher Team Van a entrar ahí Ok Cuando ya entremos En los temas Pueden ver que hay un montón De opciones aquí Y pueden escoger Los que más les gustan La mayoría son gratis Todos son gratis Solamente los que dicen VIP Esos son que tienen Que tienen crédito Lo bueno de esto Es que si vas a buscar Estos tipos de temas En el App Store Todos son muy Los venden por dinero Aquí los puedes encontrar Por gratis La mayoría de todos Es por eso que me gusta Solo escoges uno Que te guste Y ahora que está aquí Y deseas instalar Esta aplicación Entonces ponemos Instalar Y ponemos Abrir Ok Y es así Como nuestro Tema se convierte En aquí Como pueden ver aquí Y es así Otra cosa Que tú puedes hacer Es Usar tus propias fotos Como pueden ver aquí Digamos Si es que A mi no me gusta Este de Facebook Como tiene Lo que tenemos que hacer Es poner click Y luego vamos a icon Y luego nos va a salir así Y están las opciones Que tú puedes usar De iconos Si no te gusta Ni uno de esos Puedes usar icon DNA Entonces tú pones ahí Y pones A fotos Digamos Aquí una foto Que me gusta Y puedes ponerle Así O así A mi me gusta En aquí Entonces pones Next Y para Escribes el color Yo voy a escoger Rosado Y voy a poner Aplicar Y next In Como puedes ver Ya está Mi Facebook Se convirtió en este O sea Tú puedes crear Tus propios iconos Hacía mucha huella Ahora Si estás así Puedes cambiar Este tema Que ya es lo que dijiste Lo que hiciste Pones aquí Y vas a Teams Y aquí están los temas Que tú descargaste A mi me gusta este Este de aquí El de antes Y luego otra vuelta Vamos a regresar A Home Team Shop Y vamos a regresar Y vamos a ir aquí Aquí puedes encontrar Wallpapers Normal wallpapers Wallpapers que se mueven Dynamic wallpapers Aquí están Y así Si es que también No te gusta el tuyo Otra cosa que podemos usar Es El lock screen Por ejemplo Este es el que yo tengo Como pueden ver Es bonito Y si quieres uno de esos Puedes entrar aquí Aquí hay un montón de estos Que te recomiendan Pero lo que yo uso Es que es el style locker Que me funciona perfectamente Y me gusta mucho Porque tiene un montón de Como es un app coreano Tiene un montón de Opciones Para los artistas coreanos Aquí tienes Puedes ver sus opciones Muy bonitas Si tú eres una fan de Kpop Lo que puedes hacer Es decir Categoría Y casi al último Vas a ver Una casillita Donde dice Como se ve Una televisión Y esta que es Y como puedes ver Aquí vas a encontrar Todos De los artistas coreanos Actores Y entre otros Si eres fan Una fan EXO Entonces tienen ellos Muchos de EXO Yo por ejemplo Soy una fan Del nuevo drama Que es Los herederos Deliming Y stuff Entonces Si como pueden ver Aquí está Está Wubi Entonces Digamos a ti Te gusta este A mí me gusta este Vamos a hacer exactamente Lo mismo Vamos a entrar ahí Vamos a entrar ahí Y va a aparecer esto Y lo que tenemos que hacer Es ponerte a uno Y entonces Va a empezar a cargarse Y ya está Este yo ya lo tengo Entonces no va de uno Lo carga Y si el momento de cargar Te dice que tienes que Entrar a otro programa Tú solamente pones OK Y vas a descargarlo Lo que te va a hacer Instalar El programa que necesitas Entonces Ahora que lo hiciste Pones a instalar En el Se está instalándose Finalizado Y ponemos Ver este Podemos ir Pones a aceptar Y este es el programa Que te descargó Si Como puedes ver Acá también Ahí te van a dar las opciones Y esto es lo que tú Instalaste Acabo de instalar Ese Entonces pongo El de arriba Y ahora puedo usarlo Si Ahora tengo Este de aquí Este programa Te instaló Se ve así Como pueden ver aquí Está aquí Está en coreano Pero igual Luego volvemos A regresar Al Home Tea Shop Regresar Regresar Y Puedes hacer Ahora para tu Facebook Si tienes Twitter O Facebook Cualquiera de los dos Pones en Facebook Y te va a salir Un montón de esos Para tu Facebook Como puedes ver Entonces Me gusta este Y hacemos exactamente Lo mismo que antes Bastante lento Y hacemos lo mismo que antes Ponemos a download Y te va a salirte Un comentario Y dice Deseas remover La anterior app Que tienes Y lo que tienes que poner Es decir Si Deseas remover Pero como yo ya lo tengo instalado Solamente voy a poner Install now Entonces va a venir aquí Y se va a descargarse Mientras descarga Entonces Tú ya puedes ir a tu Facebook Y vas a anotar Y entre otras cosas Ahora otra cosa Que puedes hacer Para Como por ejemplo Para mis contactos Aquí está No es como el usual Contacto que tienes Está aquí O para tú Hacer llamadas también Si Pueden ver estos numeritos Con unas burbujitas Y esto Aquí So Lo que tienes que hacer Es ir ahí Y tienes que buscar Donde dice Contactos Lock screen En contactos Luego vas a contactos Y también te va a aparecer Un montón de cosas Y ahora si es que tú quieres Para tu SMS Para tu messenger Es lo mismo aquí Vas aquí Y te dan un montón de opciones Para tu mensaje de texto Vas aquí Y como pueden ver Aquí está El mío Y se ve bonito Y también si deseas Tu teclado Que sea de este color Como sea de aquí Vas a hacer lo mismo Exacto lo mismo Vas aquí Y vas a Y vas a Estim Y apretas Y ahí te van a salir Las cestos Y para el teclado Lo que tienes que hacer Es ir a Play Store Entras aquí Y pones Go Keyboard Ok Y luego vamos a buscar Y te va a aparecer este Que yo ya lo tengo instalado Lo pones ahí Y lo pones Instalar Y cuando lo instales Ahí no puedes encontrar Un montón de opciones Cómo hacer Sí Como que está aquí En los temas Tú puedes descargar Tus propios temas Que te gusten ¿Qué más les puedo enseñar? Oh Bueno Si después de todo eso No te convenció nada Puedes seguir Exilio Mayor Es casi autoexplicatorio Entonces tú ya puedes mirar Y ver que te gusta Como por ejemplo Que tienen iconos Aquí está Para decorar tu batería Hello Tu calendario Por ejemplo El calendario me gusta mucho también Y otras cosas Oh Algo muy importante Si es que no te gusta Descargarlo uno a uno Puedes ir a Team Package Lo que quiere decir Todo en uno Lo que te puede venir Tu contactos Llamadas Tu wallpaper Y entre otras cosas Entonces tú puedes ir ahí Entonces para las personas Que quieren No quieren uno a uno Este es el tema Se llama el Team Package Donde que viene todo en uno Para tu celular Los para tus contactos Llamadas Text message Facebook Entre otras cosas ¿Sí? Y aquí tú puedes escoger Todo lo que tú quieras Una cosa que para Las personas que son Kpopers O Fans de Kpop Y también fans de los dramas Coreanos Una cosa que me gusta mucho Es que puedes ir a categoría Y cuando entras a categoría Puedes buscar Un icono que dice aquí SBS De la compañía Y donde está Un dibujito de una televisión Tú pones ahí Y mayormente vas a encontrar Todos los pages De los artistas coreanos O de los idols Coreanos Como por ejemplo Aquí está Lee Min-Hoo Y Oh Tienen un nuevo Detail Porque esto no lo había visto Y todos los que son fans De EXO Aquí están de los Del drama coreano Los herederos De SHINee Bueno como decía Todos los fans de EXO Ellos tienen muchos de EXO Entonces si tú eres fan de EXO Puedes encontrar ahí Y Él está Él Actualmente mi favorito Del drama Los herederos Por ejemplo Tú pones ahí Y acá dice Tiempo Aquí está All ones Instáralo todo en uno Y de él te va a salirte Y como pueden ver Aquí está El wallpaper Tu team Para Tu celular Bloqueo de celular Y para tus mensajes Si lo quieres todo eso Haces exactamente lo mismo Que antes A Wallbees También hay uno También hay uno De Lee Min-Hoo Si te gusta ese Si Aquí está Para esto Y para tus mensajes Si te gusta De uno de esos También lo puedes descargar Todo en uno Para las personas Que no les parece Un poco complicado Pueden entrar a mi blog Y lo voy a poner detallado Cada uno Porque ahorita mi internet Está un poco lento Y no me deja hacer Muy bien las cosas Pero Es muy fácil Todo está auto explicado No necesitas Saber inglés Y nada de esas cosas O si es que no entiendes También voy a poner La traducción En mi blog Para que ustedes Puedan leer Y no me ayude Vale Y no me ayude